Música Bienvenidos a conocer todo lo nuevo que tiene Walt Disney World este año para sus navidades Hay muchísimas novedades, hay eventos nuevos, hay espectáculos Y los hoteles como siempre están decorados, los parques están espectaculares No se lo puedes perder Música Fui emocionado porque este año tenemos entretenimiento y decoraciones nuevas en Disney Animal Kingdom Cuando entras al parque vas a ver que todo está decorado para la Navidad Este es el primer año donde vamos a tener decoraciones y entretenimiento en todas las áreas del parque Entonces cuando entres al parque van a ver unas nuevas luces, vamos a tener unos nuevos animales que van a estar alumbrados cuando entres en Discovery Island En el árbol vamos a tener unas proyecciones nuevas donde vamos a tener música navideña y proyecciones de la época de Navidad con la nieve y con los animales que va a estar bien bonito Y después en cada tierra de Anabuchino vamos a tener algo distinto En Dinoland vamos a tener una fiesta con los personajes de Navidad En Asia vamos a tener todo va a estar decorado del festival de Diwali de la India Y también el área de Haramé va a estar celebrando la Navidad con un poquito de las tradiciones de esa área de África Canta el Magic Kingdom durante la Navidad porque siempre tienes la nieve en Main Street USA El castillo está alumbrado con esas luces bellísimas Y lo que tenemos nuevo este año es tenemos unos juegos artificiales nuevos que estamos lanzando para Mickey's Very Merry Christmas Party Ahí se llama Minnie's Wonderful Christmas Time Fireworks Y básicamente vamos a tener la música navideña, vamos a tener los juegos artificiales nuevos que va a estar bien bien bonito Y también durante la fiesta tenemos el desfile Once Upon a Christmas Time Parade Tenemos todos los espectáculos en frente del castillo Y tienes el chocolate caliente y las galletitas y va a estar bien chévere ahí en el Magic Kingdom Space Mountain va a tener luces y música navideña También el Tomorrowland Speedway cuando estás manejando Van a haber unas luces nuevas, va a haber música navideña Monsters Inc. La Floor también va a tener chistes de Navidad Y también las tazas, esa área también va a tener luces Música 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 Bueno, de nuevo este año tenemos a Mickey y a Minnie con un look nuevo Tenemos, lo estamos llamando Yuletime Farmhouse que es como si fuera, como si viniera de una finquita Tiene el plat, tiene la cachochita, estamos muy excited about that Y lo otro nuevo que tenemos este año es la comida y los snacks de los parques Pero en festivos, como de navidad Entonces esta candy cane almohadita y esta gingerbread Algo que es muy popular es por ejemplo estas colgaderas que tienen luces y también tienen el sonido Y también tenemos por ejemplo las orejitas, las orejitas son nuevas también del Holiday Foods Tenemos este de candy cane, este atrás del gingerbread man Y también este que es como para demostrar el nuevo look de Mickey y Minnie Sí, qué digo Música 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 Yeah, Africa, ringa, ringa, ringa. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah.